Salvemos hoy, la navidad Si, lo que acaban de escuchar es el especial de navidad que Mike y los compas sacarán este 24 de diciembre de 2021 Donde será una canción original hecha por ello y será publicada en el canal de Minecraft Este sería un pequeño adelanto o spoiler de lo que podrán apreciar nuestros oídos en estas navidades Seguramente también sea algo relacionado con las perrerías de Mike, ya que recordemos el año pasado También hubo un especial de navidad y fue a juego con un capítulo de las perrerías de Mike Y esto es el Belén Pues el Belén es... Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en las montañas Así vive el rey Herodes Y bueno, también quería aprovechar a pedirle perdón que si me escucha un poco ronco, un poco mal de la voz Y no poder darle esa energía y esas ganas Es que estoy un poco enfermo, pero bueno, no es excusa de no hacer un video Y espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún otro video Y sin nada más que decir, ten un buen día Adiós Muy buena Adiós 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 Adiós